¿No te desagrada el regreso a México de tu querida rival? Las intrigas duelen. Suelta una vez todo el veneno que llevas dentro. Y confunden. Algún escándalo. Así Carlos Daniel Bracho se enterará de que te he pintado desnuda. Sacan a la luz historias que muestran la verdadera cara de las personas. La Usurpadora. De lunes a viernes, una cuarenta de la tarde y nueve treinta y cinco de la noche. En su semana de inicio, solo por telenovelas. Gracias.